Dina Boluart es nacida en 1962 en Apurima, Perú. Desde este momento, aprendizé en julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional, la libertad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las Leyes del Perú. ¡Higno Nacional del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!